perdón, no les grabé un poco, pues ahora ya nada más es forrar el recipiente donde van a hacer su cochinita, pues yo tengo aquí esta charola grande, pero pues me imagino que, que una charola de aluminio también resiste se trata de cubrirla y ya nada vamos a ponerla aquí como ya tengo la la cebolla y el tomate picado y ya nada más se lo vamos a agregar o también este no son muy organizadas para cocinar bueno entonces ya nada más es pasar toda la carne y pues nos va a quedar bien primero Dios aquí la la cochinita saludos para la familia para que hagan cochinita y Tere, Rocío, para que ahora vendan tacos de cochinita también en su negocio de guisados saludos hasta León, Guanajuato ojalá Dios quiera que pronto nos demos una vuelta para allá casi va a caber toda me gusta, no me gusta llenarla así hasta arriba pero ya no falta mucho a lo mejor si la no sé no, mejor no quiero echar a perder la receta no, nunca lo o sea siempre nada más que quede la la el suelo de la cazuela que quede hasta ahí le dejo y parece como que ya ya está todo bien ahí no sé, queda poquito voy a poner otras dos piezas ok y entonces ya como último paso ponemos las rebanadas de jitomate esparcidas en toda la charola a lo mejor no me va a ajustar solo piqué tres jitomates pero pues les quería les quería mostrar yo creo ahorita termino lo que me falta y cebolla también así alrededor no, alrededor todo en todo oh sí me va a faltar un pedacito mira ahorita se lo agrego ahí pero ya esto es todo oh una cosa más aquí tengo manteca también de carnitas que que hace mi esposo entonces luego subimos esa receta también tenía pues bastante grasa la carne bueno como es pero de todos modos este a veces le pongo poquita poquita manteca de cerdo para la dieta ya nada más se tapa y pues ya sabemos en tiempos cada horno es diferente ¿verdad? ahorita me pregunto mi esposo que que en el horno que teníamos antes cuánto se tardaba me acuerdo que eran como entre cinco seis horas porque esta receta casi siempre la hacía una vez por año ya fuera para navidad año nuevo o el día de celebración de día de gracias acá en Estados Unidos y ya nada más la voy a cubrir con aluminio bien bien selladita para que no se vaya a tirar porque no voy a poner el líquido que está de música ¿quién anda por ahí? ok estoy muy ocupada estoy poniendo líquido como le dije me gusta que que quede muy muy caludita entonces ahora si la tapamos hoy hoy si me salió muy las hojas muy muy rotas pero así me salieron no crean que yo las rompí o estaban muy frágiles también y pues si algunas se me rompieron en el proceso de de despegar las se me cayó esta pero entonces pero recuerdo cuando la empecé a hacer no sé hace unos 12 años 13 años no sé tal vez 14 años este las hojas salían muy completas no tenía pero no no pasó nada nomás la cubrimos bien es para darle sabor le da un sabor y un olor muy muy bonito entonces ah les decía en tiempos yo tengo tenemos dos años viviendo en esta casa y esta esta estufa tiene el horno convencional que le llaman entonces no sé no sé que sea lo único que sé yo a todas mis recetas desde que desde que vivimos aquí ya lo puse a precalentar a 350 entonces desde que vivimos aquí le quito de tiempo el 25% como les o les iba a comentar mi esposo me preguntaba que cuánto se tardaba en el otro horno y si era bastante tiempo eran era una estufa eléctrica un horno eléctrico obviamente también se tardaba de 5 a 6 horas hubo un día me acuerdo que ya era muy noche y mi esposo me hizo que le pusiera a todo lo que daba el horno para que estuviera más rápido empezó a oler a quemado porque se se tiró el juguito hirvió mucho se tiró entonces se se tiró en el horno y se empezó a quemar pero si estuvo un poco más rápido obviamente pero fue la única vez que le subí más para que estuviera más rápido y ya en esta estufa pues la primera vez que la hice aquí yo la quería dejar como 4 horas de perdido pero me acuerdo que como a las 3 horas y media él me dijo no ya 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 va a estar porque también ya estaba haciéndose tarde y pues la la revisé y si ya estaba aparte yo siempre me me dejo guiar yo pues es lo que yo les he dicho me dejo guiar mucho cuando ya huele a bueno por ejemplo que ya sé el olor de la cochinita pero pues antes no lo sabían entonces le dejaba pues por eso les digo entre 5 y 6 horas ya ahorita y con todas mis recetas con todas las que está que no son mis recetas perdón este en cuanto huele a lo que es la comida pues ya la la sacamos y si ya están las cosas entonces cada quien pues ahí mire su su tiempo en su horno pues bueno esto fue todo ya nada más como les digo la voy a la voy a meter al horno una vez que esté listo el horno a 350 grados y la voy a dejar pues hasta que esté que han sido como entre 3 3 horas y media en este horno pero checa cada quien su horno en un horno eléctrico como les digo ahora este les repito eran entre 5 y 6 horas bueno ojalá les guste si la hacen sabe muy rica y después este hago la la receta de la salsa que le da mucho le da un toque también muy especial este ya cuando se nos acaba esa salsa y al siguiente día quedó todavía cochinita este y la hemos tratado como si normal con cilantro y cebolla nada más no nos hace falta la salsa pero bueno esa es para otro día bye bye gracias 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 Gracias.